Esta chamaquita buena no está a primer puesto Ahora de grande totalmente en lo opuesto Compadres estrictos que no saben lo que oculta Su niñita ahora hace cosas de adulta Ahora ya tardan en volver La llamo y siguen pie a las 3 de la mañana Y si los padres no le dejan salir Sin pensar en lo callao se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de oler esa herida que no sana Y como sale todos los días Ella convierte los lunes también en fin de semana Y yo por ese modo no podría ser una miss Me dice que tiene en bucle mi canción de gris Con el fin en los órganos sin casting para esa actriz Los novios les duran 15 segundos como un 10 Lo malo le encanta Bebiendo y fumando hasta las tantas Tanto veo que ni a mí más se aguanta Cadena toro pero busca plata La niña busca plata Ahora se puso pa' ella Plones y botellas Si quiere mata la liga y sin jugar en ella A las nuevas enseñas de la discodueña Ella ni canta ni baila y es una super estrella Ahora ya tardan en volverla La llamo y sigue en pie a la puesta en la mañana Y si los padres no le dejan salir sin pensar a lo callao' se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber pa' que deje de oler esa herida que no sana Y como sale todos los días Ella convierte a los lunes también a fin de semana Y como sale todos los días se convierte a los lunes también a fin de semana Y como sale todos los días se convierte a los lunes también a fin de semana